Ya estamos en Con la Luz, la tercera edición de este experimento por Perico, Facebook Live y todas las redes sociales de Efecto Cocuyo. Y hoy tenemos a Creo en la U, ¿qué es la cosa? Creo en la U, creo en la universidad. Tenemos a Rafaela Requesen que es la Presidenta Electa de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y además es la primera persona electa en este año, en 2017, ojalá que no sea la última, ya sabemos cómo están las elecciones y también tengo a este muchacho que se llama Elia González, no te dejes poner bravo conmigo porque te diga muchacho que además es el presidente de la Comisión Electoral Estudiantil y hoy vamos a conversar de los temas que tienen que ver con la universidad no solo la universidad central sino con algo que está hablando con Rafaela que tiene que ver con el hecho de las mujeres en política y ganando elecciones. Me acompaña también Iván Mejía, Iván Mejía Reyes quien ha estado cubriendo las elecciones universitarias y que además le hizo la primera entrevista a Rafaela que ya se está convirtiendo así como que en una rostar de la política universitaria. Bienvenida. Rafaela es la segunda mujer en ganar la FCU. Además, Rafaela estudia en la Escuela de Ciencia Política. De estudios políticos. De estudios políticos. Está en el noveno semestre y se debe graduar en marzo del año que viene. Ya lo hablamos. Eso no va a ser como esos otros estudiantes, dirigentes estudiantiles que ahora están en otras instancias de poder y que nunca se graduaron, nunca pasaron por el aula magna. Como yo soy usavista, a mí me encanta que la gente pase por el aula magna y se gradúe allí. Comenzamos. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida a Efecto Cocuyo. Rafaela, te convertiste en, bueno, la segunda mujer que ganaste estas elecciones. Quisiera que nos contara, primero, tu experiencia como dirigente estudiantil, porque el movimiento estudiantil a veces sale, se esconde, vuelve a salir y teníamos tiempo de no ver cómo está otra vez como tomando fuerza. Es la impresión que me da. Y luego también, bueno, sobre qué vamos a hacer en la universidad. Bueno, mira, primero no tenía pensado asumir esta gran responsabilidad que hoy tengo. Siempre estuve como detrás en el tema de organización y operación política. Sin embargo, desde el año pasado, cuando convocaron a elecciones, vi la necesidad de que el representante estudiantil fuera diferente. Este, vemos, y desde hace mucho tiempo, que como que se agrandan. Cuando llegan al poder, se olvidan realmente de que son estudiantes. Tú tienes 24 años, significa que cuando llegó este sistema de gobierno, o este gobierno, mejor dicho, tendrías como 5 o 6 años, ¿verdad? Si no se ha quemado la cuenta. Nada más has conocido este gobierno, este sistema. ¿Con qué Venezuela sueñas tú, Rafaela? Mira, donde las madres no solo tengan que despedir a sus hijos en un aeropuerto o un cementerio, donde no solo los jóvenes, sino el venezolano, no tenga que preocuparse de si llega vivo o no a su casa, donde los estudiantes puedan ser estudiantes, puedan ser jóvenes, donde a los chiquitos se les garantice que van a tener un piso donde crecer y donde dejemos de ver collas, las mentes yéndose de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. Vemos a diario, y fue hasta el año pasado, no lo había visto yo personalmente, que personas que no están en condición de calle buscan y hurgan en la basura para llevar algo a su casa. ¿Cómo tú interpretas todo esto? Quisiera que nos contara cómo viven ustedes los jóvenes esta situación. Mira, es difícil, y más cuando asumimos estos espacios, porque seguimos apostando por el país y más por la universidad. Sabemos que los que están aquí echándole pichón yendo a clases también apuestan en un país, porque si no, no se les viese la cara en un salón sabiendo que tienen que ver clases y muchos tienen que irse a trabajar o a hacer colas y tratar de sacar a la familia adelante. Lo que queremos rescatar es esa juventud, que más allá la juventud no es un número, sino algo que se siente, pero hay que como que quemar esas etapas. Y hoy los jóvenes no lo están haciendo por temor y por la crisis que vivimos en el país. Pues en lo personal tengo una sobrina que tiene un año, y a mí sí me gustaría que cuando creciera no tuviera que vivir o dar la cara contra un gobierno que le está quitando la oportunidad. Tengo también a Elías González, que estuviste a cargo de toda la parte electoral. Estamos echando broma que era el Lucena de esto, pero resulta que él sí dio los resultados y todo esto a tiempo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y también yo quisiera como que sacar un poco del ámbito universitario y también expresar lo que significa realmente para los venezolanos y para los ciudadanos en general el ejercicio del voto como un instrumento de cambio. Bueno, el proceso en un principio fue duro. Una noche que me llegué a mí, mira, hay una sentencia del TCJ, y, oye, me siento a leer toda la noche y no puedo dormir toda la noche porque, oye, vamos a leer esto. ¿Qué está pasando aquí? Y una sentencia donde nos quitan la oportunidad de ejercer nuestro derecho y escoger los órganos de gobierno que son sumamente importantes dentro de la universidad. Bueno, la participación, bueno, sigue la misma tendencia de las últimas elecciones, aproximadamente entre 14.000 y 15.000 electores. Estamos esperando que se den las elecciones en Derecho, en la Escuela de Derecho, que hubo eventos, como quien dice, de consecuencia. Violento. Violento dentro de la universidad. Y que, bueno, que no apoyamos, pero de alguna u otra forma hay que darle la cara y garantizarle que estos estudiantes ejercen su derecho al voto, porque ellos también valen y son parte fundamental de la construcción de la universidad. Entonces, oye, esto es un ejemplo del país. O sea, a pesar de todo, esto es un ejemplo del país. Le estamos diciendo al país que en la Universidad Central de Venezuela se venció la sombra. Se venció la sombra y queremos demostrar al país que ellos también pueden vencer esta gran sombra que está arropando a Venezuela. Rafaela, ¿cuál es la agenda que van a adelantar con tu dupla, digamos, este primer año? Mira, primero el tema de las elecciones de Derecho. Segundo, pues exigirle al tribunal las elecciones a co-gobierno que son fundamentales. Entonces, hasta ahorita seguimos reuniéndonos y organizándonos, pero vamos a salir a la calle. Ojo, dejando claro que la calle es un medio y no un fin. Para salir a la calle tiene que ser como un mensaje y algo pensado. No podemos salir a la calle a lo loco, aunque a veces uno se mueve por los sentimientos. Pero no queremos que se repita lo que pasó en el 2014, que hubo muchos estudiantes, muchos jóvenes y muchos venezolanos que murieron en manos de este gobierno por salir a la calle, que no está mal, pero todo tiene que ser planificado. ¿Qué planteamientos has hecho tú frente, digamos, a la dirigencia de los grandes en el Partido Primero Justicia? Mira, bueno, ahorita que mencionas el tema del partido, muchos representantes estudiantiles que militan en partidos siempre lo ocultan. Y no está mal. A mí no me da pena ni tengo ningún problema en decir que milito en un partido, pero hay que estar claros de que hay que separar el tema de la universidad y la representación estudiantil con los partidos. Y es algo que desde un principio dejé muy claro y va a seguir claro. Con respecto a esa participación de mujeres, bueno, tenemos a la compañera y diputada María Álvaro Barros, que es la diputada más joven, de hecho, y es mujer. Sin embargo, no he tocado el tema de la participación, pero muchas mujeres en el partido se sienten orgullosas por ese tema de mujeres al poder y todo eso, y estoy seguro que va a llegar la conversación y va a estar ahí fuerte. Ahora, Elías decía, o sea, comentaba sobre el hecho de que son, o los estudiantes universitarios nos demostraron ser un ejemplo ante el país, ¿no? O sea, en un país donde ya no se vota, donde el año pasado no se pudo votar y donde este año pareciera imposible también votar. Ustedes, bueno, dieron justamente el ejemplo, se postularon, hicieron todo el proceso, llevaron a las elecciones, lo lograron, bueno, con el incidente de derecho y con el tema también de la sentencia del TSJ. Al ser un ejemplo, la universidad, nosotros siempre, yo también soy usubista y también decimos que la UCB es como un mini país, ¿no? O sea, un mini Venezuela. Y pasa todo lo mismo que pasa en Venezuela, pero en chiquito, ¿no? ¿Cómo van a ser ustedes para ser también un ejemplo para Venezuela? Ahora a nivel político también, o sea, son actores políticos también al estar vinculados a su movimiento estudiantil que está vinculado a una realidad política que no pueden huir de ella. ¿Qué herramientas van a utilizar para demostrarle a los venezolanos que, bueno, que sí se puede hacer elecciones, que sí se puede seguir trabajando, pero que hay que protestar y que hay que hacerlo así? Mira, por ejemplo, sabemos que a raíz de las elecciones en la UCB va a ser como un efecto dominó. Hoy, por ejemplo, la Escuela de Ciencias de Administración, si no me equivoco, la ECA de la Universidad Udo, está haciendo, o ya hizo sus elecciones al Centro de Estudiantes. La Universidad Carabobo también lo va a hacer y estamos seguros que todas las universidades que tienen más de 10 años sin una representación nueva estudiantil, lo van a hacer como ejemplo. Entonces, más allá de que hayan sido unas elecciones, fue un mensaje al país. Los venezolanos se sienten esperanzados otra vez y a los partidos, a la MUD, a todos, les decimos que es que las elecciones se exigen, las elecciones se luchan, no es que suspenden las elecciones y todo el mundo se quede callado. Es un mensaje fundamental para ellos, que también vamos a estar presionándolos y ayudando para que a nivel nacional hayan elecciones, más allá de que el gobierno no las quiera hacer, porque, bueno, obviamente se cuentan y van a perder, porque es la realidad que se vive en el país. Sí, hay esperanza de que esto reviva, de que el movimiento estudiantil otra vez se convierta en esa inspiración para muchos venezolanos. Totalmente. Y es una de las metas más difíciles que tenemos. Hoy el usebista está muy apático, como dije, por la crisis que vive el país. Sin embargo, es deber de nosotros, no solo como representantes estudiantiles, sino como jóvenes y estudiantes, que los demás también sientan a la universidad, que siga ese sentimiento de pertenencia hacia la UCB. Y para lograr un cambio, o lograr que ese movimiento estudiantil vuelva a elevarse, tenemos que comenzar desde nuestra casa, que es la UCB. Bueno, nosotros tenemos obviamente planeado sentarnos con las diversas universidades, no solo de Caracas, sino a nivel nacional, para tener una misma línea de acción. Y, bueno, que sepan los venezolanos, que no importa lo que haga el gobierno, el movimiento estudiantil, así sea muy difícil de hacer, se va a volver a nuclear y a fortalecer. Hace falta en Venezuela que se tomen posturas, que sea blanco o negro. Hoy en día Venezuela exige eso, o sea, no se puede estar en el medio, porque obviamente le tenemos miedo a este gobierno, porque sabemos de lo que es capaz de hacer. Y eso fue lo que falló. O sea, nunca hubo una postura fija de salir a la calle más allá de que sea quemar caucho o algo, sino contra el gobierno. Y también, pues, que se olvidó el tema de la universidad. A veces se buscaba mucho la lucha por Venezuela, pero tú no puedes olvidar la universidad, porque son los estudiantes quienes te permiten darle ese vuelo otra vez al movimiento estudiantil. La falta de desorganización totalmente, y que cada universidad tenía sus problemas y lo buscaban solventar de manera individual. Eso fue la primera cosa. A modo de primicia o de exclusiva, ¿tú tienes los resultados allí de las elecciones? Sí, de hecho hoy se dio una rueda de prensa con los resultados preliminares del evento electoral, en el cual, bueno, tenemos aquí que la plancha 01, creo en la U, tuvo 7.056 votos, y la plancha de la U reacciona, 5.374, y la plancha somos la U, 751. Esta tendencia se está manteniendo por el, la cantidad de votantes que hay en la escuela de derechos, que es la última que falta, igual la tendencia, o sea, va a permanecer irreversible para la presidencia de... La tendencia es irreversible. Sí, la tendencia es irreversible. De hecho, esa plancha, ¿cómo es que se llama? Somos la U. Somos la U, inclinada hacia el gobierno. Entonces, de aproximadamente 15.000 estudiantes, que es la suma de las planchas opositoras, ellos sacaron 750 votos. Por eso es que ellos no querían elecciones. Por eso no querían elecciones. Si tú tuvieras al presidente Nicolás Maduro ahí al frente, ¿qué le dirías? Ay, mire, me caracterizo por ser directa, tengo los pantalones bien puestos, no te tengo miedo, y prepárate, creo que el dicho dice, ponte las alpargatas porque lo que viene es oro, eso es lo que va a venir. Me vas a ver en la calle, no vas a estar sola, pero si sea sola me vas a ver en la calle, y ponte las filas porque te viene duro. El movimiento estudiantil quizás no se pronunció tan como uno lo esperaba, pero este año nos viene duro. Este año tú vas afuera, eso es lo que yo le diría. Por eso digo, quizás yo no tengo la pinta de ser representante estudiantil o de ser presidente de la federación, y es lo que más me gusta porque comenzamos bien, no me ven como lo que siempre ha pasado. Soy fiel defensora de los derechos humanos, animales, todo del tema LGBT y el tema de la mujer también, porque al final les guste o no, los venezolanos, o sea, Venezuela está en una sociedad machista, y es la verdad. Pero voy a garantizar que eso no pase, que hay que garantizar la igualdad más allá de que las mujeres lleguen más lejos que los hombres, es un tema de igualdad y es lo que queremos. Pero sepan todos que van a estar representados en esta federación, porque si bien no se las ha tomado en cuenta, porque no les dan la importancia que necesitan. Bueno, gracias a los estudiantes de la UCB que ejercieron su derecho al voto y que, bueno, le dieron esta nueva luz a nuestra Venezuela que tanto lo necesita en este momento. Bueno, sí, como decía Elía, más allá de un proceso electoral, fue un tema de confianza que no solo nos dieron a nosotros, sino a todos los que estaban aspirando a estos espacios. Cuenten con nosotros, es muy fácil llegar y decirles que vamos a hacer las cosas diferentes cuando es un discurso que se repite siempre, pero de mí queda, más allá de hablar, demostrarles que va a ser así. Sí, no soy presidente, soy un estudiante más, y un estudiante que hace política, no un político que va a las aulas de clase. Nos vemos. Viva la universidad. O, O, UCB.